¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Sergio Dastian y hoy nos toca hablar de Pelé, o el sonarante de un nacimiento, como ustedes prefieran llamarle. La verdad que cuando empecé esta sección yo dije que iba a analizar tanto a equipos como a jugadores y lo vine cumpliendo, pero a la mitad, porque si bien hablé de muchos equipos, los tienen todos en mi canal y los voy a dejar supongo algunos en la descripción y demás, pero nunca hablé de ningún jugador y hoy por fin rompo esa promesa, o mejor dicho cumplo esa promesa, yo no voy a ser más aclaro de mis palabras y vamos a lanzar a Pelé, tanto más que nada desde el principio de su carrera hasta el final, cómo fue evolucionando su juego, cómo se fue relacionando con sus compañeros, en qué fue creciendo, sus virtudes obviamente, así que sin tanta palabrería, empecemos. Su gran irrupción se dio en Santos en 1956, desde su debut con apenas 15 años donde Silva marcó un gol, el rey demostró que era un jugador diferente al resto, sus primeros compañeros comentaron en varias entrevistas que lo que más les sorprendió fue su velocidad junto al hecho de que sabían manejar ambas piernas con gran habilidad, así se ganó rápidamente un lugar en el once inicial de su equipo y pese a su corta edad se convirtió en los mejores jugadores de los campeonatos paulistas de aquellos años, por eso el entrenador de Brasil Vicente Fiola decidió llevarlo al mundial de Suecia para que sea una alternativa más en la delantera, pese a que ni siquiera era mayor de edad, además compartió un lugar en el banco de suplentes junto a otro símbolo brasileño, Garrincha. Sin embargo fueron sus compañeros los que tuvieron que convencer a Fiola para que lo pusiera de entrada porque sin él sabían que no iban a poder cumplir el sueño de sacar campeón a Brasil por primera vez en su historia, entonces lo puso y Pelé empezó a hacer lo que mejor sabía, marcar goles, más allá de eso lo más importante que tenía era cómo acomodaba su cuerpo para poder recibir rápido y terminar definiendo, además la velocidad con la que controlaba la pelota le permitía sacarse fácilmente de encima a cualquier defensor porque cuando iban a marcarlo él inventaba un lujo y le ganaba la posición. Bueno una de las cosas que remarcó en entrevistas posteriores es que los defensores le daban bastante libertad a la hora de jugar, entonces eso también lo ayudó bastante a que él rindiera muchísimo y en su mejor plenitud. Con el paso del tiempo él fue mejorando su juego no solamente en la selección sino también en el santos que es el club en que permaneció casi toda su vida y esa mejora se vio en que no jugaba solamente de nueve fijo o de diez como en sus comienzos sino que también se podía tirar a algún costado y rotar entre los demás atacantes. Recordemos que en los 60 el equipo brasileño jugaba con cinco delanteros. Por si esto fuera poco Pelé tenía más recursos técnicos como la meter en velocidad lo que le daba a santos más variantes en sus ofensivas junto a una gran definición donde generalmente elegía ponerla contra los palos porque ahí los arqueros no podían alcanzarla. Con todo este repertorio el viejo brasileño llegaba a su segundo mundial con la idea de repetir lo hecho en el campeonato de sucia hace cuatro años pero una lesión en su segundo partido ante Checoslovaquia provocó que se perdiera el resto de la competición, sin embargo en lo poco que jugó siguió demostrando que su habilidad principal era el control en velocidad. Con este antecedente la única manera de pararlo parecía ser lesionándolo porque en la siguiente copa del mundo del 66 el rey apenas jugó porque los defensores rivales fueron directo a golpearlo. Sobre este aspecto Pelé explica claramente cuál fue la desventaja de jugar sin que los árbitros sancionen el juego brusco como si pasa ahora. En el tiempo no teníamos la tarjeta roja, la amarilla, ahora no se ve que los atacantes pasan, se hace un foul, el defensor agarra la tarjeta amarilla, en la segunda jugada él ni toca porque tiene miedo de ser expulso, en vez de pegar la tarjeta roja, en nuestro tiempo no tenía esto. Pese a eso él iba a tener su revancha otra vez en los mundiales gracias a que México 70 volvió a poner su nombre entre los mejores del mundo, sin embargo lo hizo desde otro rol porque en ese equipo jugaban 5 números 10 y ella no era ese delantero de área, sino que se ubicó más atrás para ser partícipe de la gestación incluso por encima de la terminación de las jugadas. Incluso en estos años Pelé incorporó a su juego la efectividad de los tiros libres, si antes era un jugador de área posteriormente empezó a tirarse a los costados y luego se convirtió en un típico 10, ahora era el turno de sacar su faceta más cerebral. Hasta el juego de foul la dominaba gracias a que sabía la posición exacta de sus compañeros y eso le posibilitó tomar las mejores decisiones en pos de su selección o del Santos. Así él se podía mover por toda la zona ofensiva según creyera que era lo mejor para cada situación. Y por último nos queda hablar del final de su carrera, en cuanto a Santos ya no tenía el poderío del principio de los 60, dejando de llegar a estrellas finales de las Libertadores y los torneos brasileños. Incluso los campeonatos poblistas dejaron de ser un objetivo fácil para esta institución que apenas consiguió uno de los últimos 6 años de Pelé en el club. Entonces, una vez que dio todo en Brasil, decidió ir a jugar a Estados Unidos por dos motivos. Primero, el dinero que le ofrecieron, que fueron unos 4 millones y medio de dólares libres de impuestos. Y el segundo, el hecho de extender al fútbol a un país que no lo conoce, según declaró al dar a conocer sus razones. En Norteamérica, él firmó para New York Cosmos y se dio el gusto de jugar como quiso y por donde quiso. Además, su paso fue puntapié para que otras glorias también jugaran ahí, como por ejemplo el mítico Frank Meckenbauer. Y así, llegamos al final del video analizando cómo evolucionó Pelé a lo largo de todos los años. O sea, desde que empezó bien chico, siendo ni siquiera un mayor de edad, hasta después el retiro de su carrera en los Estados Unidos. Así que les pido que si realmente les gustó este video, si les gustó la información que les traje, los videoanálisis, todo lo que fui comentando y los detalles que también fui tirando, las pequeñas anécdotas que también fui dejando a lo largo del video, les pido que me dejen su like si es que les gustó, se suscriban al canal, así seguimos creciendo y el canal va avanzando mucho más. Me sigan en mis redes que están abajo en la descripción y sin nada que decir, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!